Somos una cadena internacional minorista y de moda con más de 3.100 tiendas presentes en 17 países europeos. Nuestra oferta está diseñada para brindar a los clientes las mejores opciones de compra y el acceso más fácil a todos los productos que desean para vestir a sus familias, decorar limpiar sus hogares y alimentarse. Nuestro lema es sienten la calidad, enamórate del precio. La expansión de PEPCO Iberia es tan ambiciosa que nos proponemos la apertura de unas 100 tiendas al año. Actualmente somos 2.000 personas y nuestra previsión es contratar al menos 1.000 personas más cada año. El fuerte crecimiento de los últimos años nos ha obligado a actualizar y mejorar nuestros procesos de formación corporativa para que sean capaces de atender a las necesidades de aprendizaje de un equipo cada vez más grande y diverso. Por eso apudimos a Isisi. Gracias a su plataforma de aprendizaje, Isisi LMS, por fin nos hemos convertido en los propios dueños de nuestra formación. Ahora podemos mantener al día a nuestros empleados con todos los contenidos formativos e información que necesitan para llevar a cabo su trabajo diario. Además, las potentes funcionalidades de personalización de Isisi LMS nos han permitido diseñar entidades formativos específicos para cada perfil profesional. Esto nos ayuda a crear una experiencia de aprendizaje única y personalizada para cada departamento, puesto idioma del empleado, trabaje en una de nuestras tiendas o desde la oficina. Pero para mejorar aún más la experiencia formativa de cada empleado necesitábamos crear cursos y learning específicos, con contenido exclusivo y 100% personalizado. Gracias a Isisi Author hemos podido cumplir también con este objetivo. Esta herramienta de autor permite crear cursos y learning interactivos en tan solo unos minutos. Su curva de aprendizaje es tan baja que pasas de novato a experto con tan solo unas horas de uso. También ofrece la posibilidad de que varios autores puedan trabajar en el contenido al mismo tiempo, incluso sin conexión. Esto sumado con otras funcionalidades, como en autoguardado, nos ha ayudado a optimizar aún más los tiempos de producción de nuestros contenidos. Los cursos resultantes son tan dinámicos y atractivos que hemos conseguido mejorar nuestra tasa de completitud de un 27 hasta casi un 84%. Además, ahora gestionamos de manera más rápida y eficaz todo el proyecto formativo. La plataforma se encarga automáticamente de tareas más complejas y repetitivas, como generar informes o dar de alta y convocar un usuario. De hecho, tardamos de media un 70% menos en elaborar informes de seguimiento. La realidad es que estamos muy contentos con los resultados. A día de hoy, el uso de las herramientas de Isisi se aplica a España y Portugal, creando itinerarios de formación únicos que nos permiten desarrollar el máximo potencial de nuestros colaboradores. Para nosotros, esta herramienta es fundamental para poder extender la formación y los procedimientos de trabajo de una manera ágil y divertida a todos los puntos de venta. ¡Gracias!